Sí, ¿ya cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, pues estoy manejando y hoy en camino a mi casa es de noche. Pero, es el Buen Fin. La verdad, ya estoy hasta la madre de todos los comerciales del Buen Fin, de todas las tiendas, de todo el tráfico que se está haciendo por esto que se llama el Buen Fin, que de Buen Fin no tiene ni madres, más que es fin de semana de puente, es lo único bueno del fin. Bien, raza, advertencia, no compren si no necesitan cosas, todas las ofertas de todos los lugares son mentira. Meses sin intereses no es descuento, meses sin intereses es nada más pagar lo mismo, solo que a diferente tiempo, o sea, en un mes, en un año, dos años, vas a terminar de pagar lo que estás comprando. Bueno, raza, no se dejen guiar por las mentiras de la mercadotecnia, y se los dice un mercadólogo. No se dejen engañar, a menos que sea una oferta como las del Black Friday de Estados Unidos, donde una televisión de $1,500 dólares la pagas en $500 dólares. Esas sí son ofertas del Black Friday. Aquí el Buen Fin, ¿qué oferta te pueden dar? ¿Mil pesos de descuento en una televisión? No chinguen, mil pesos de descuento te la dan en cualquier otra tienda, o sea, en cualquier otra promoción que tienen entre semana. Raza, piensen bien antes de comprar, es tu dinero, no lo desperdicies en comprar una cosa que no necesitas y que nada más la vas a usar para impresionar a la gente. Ahorren, cuiden su dinero, no anden gastando en pendejadas del Buen Fin. Adiós.